Ampliarnos la información, adelante Boris. Pasada las 11 de la mañana de este día domingo, comenzó el proceso de postulaciones para la elección de los integrantes del Poder Moral, uno de los cinco poderes públicos establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este día domingo nos acompaña el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, el Diputado Darío Vivas, para que nos comente a propósito de la apertura de este proceso de postulación y sobre todo, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, aquí estamos en el Palacio Federal Legislativo, donde hemos ya publicado unos avisos donde cada persona que desee postularse para los cargos del Poder Ciudadano, la Defensoría, la Condaloría y la Fiscalía, puede medir aquí al Palacio Federal Legislativo. Precisamente estamos en el Salón Ezequiel Zamora de nuestra Asamblea Nacional, que se ha habilitado con estos equipos técnicos profesionales de aquí de la Asamblea Nacional y de ANTV, para que reciban a los compatriotas que deseen postularse. Cada uno de ellos, hay un programa que tiene cada máquina, donde de acuerdo a la aspiración que tenga la persona a postularse, allí se le hará, se le solicitarán esos requisitos, y luego, una vez que entregue los requisitos, esta planilla, debidamente sellada por la coordinadora de la sala, con la huella digital del postulante, será entregada a él como soporte de los requisitos que recibimos. Este salón donde nos encontramos, ¿en qué horario va a estar funcionando y hasta qué día, para los interesados a postularse? Aquí vamos a estar desde hoy, hoy domingo, hasta el día miércoles. Un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. El día miércoles, hemos propuesto instalarnos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con la finalidad de poder recoger todos los postulados, revisar cuántas personas se han postulado, ver si todos cumplen con los requisitos, y hacer una publicación. No tenemos que publicar los nombres de todas las personas postuladas. Eso lo haríamos el día jueves en varios medios de comunicación social. Esa postulación va a servir, una, para que el pueblo venezolano esté claro de cuáles fueron los candidatos a cada uno de los tres órganos. Y dos, para que si alguno tiene alguna observación con alguno de los postulados, pues pueda hacer su observación en los días subsiguientes. A propósito de lo que son los requisitos, además de los requisitos formales que establece la ley, ¿qué otras virtudes y experiencias son deseables para los aspirantes a elegir dentro de los que serán los representantes del poder moral? Bueno, como todos saben, hay unos requisitos que exige la Constitución, pero hay uno que establece, que habla de la moral y de la ética. Nosotros, eso, es por eso que hemos previsto, constituir un baremo que pueda, además de agregarle a los requisitos ya establecidos del título universitario, etc., agregar allí algunos, hacer una evaluación, más que todo en la etapa, digamos, de la entrevista y de algunos documentos que estamos solicitando, de su vinculación estrecha con las organizaciones del poder popular, con consejos comunales, comunas u otras organizaciones comunitarias, cuál ha sido su labor, si ha tenido alguna acción de trabajo con las comunidades. Y al mismo tiempo, hemos también revisado, y tenemos que revisar, cuál ha sido su aporte en cuanto a los valores éticos y morales en la población venezolana, porque, de alguna manera, esos tres órdenes tienen mucho que ver con los valores éticos que el ciudadano deba tener y la manera como él se identifica con esos valores que va a promover. Bien, estamos entonces apreciando las imágenes del Salón Ezequiel Zamora, el cual a partir del día de hoy y hasta el próximo día miércoles va a estar recibiendo las postulaciones de todas aquellas personas que estén interesadas en integrar el poder moral. Esto, como parte del proceso de cronograma para la elección de este poder, establecido dentro de lo que son los cinco poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela, gracias a la Constitución de mil...